Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña, solo estoy tanteando el terreno. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió, pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero esa es mi única razón. Y debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acúrrucate si notas que te pega el frío y óyeme, quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acúrrucate si notas que te pega el frío y óyeme, quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Nena, según mi punto de vista te pasas de vista sobre mis intenciones, yo no, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor.